La retalla tuya, tierra tropical, y son dulce encantos, un rico panal. Yo quiero volver y luego preguntar el amor de ayer, y sentirme feliz junto a ti, mi amor. Puerto Ayacucho, tierra soñada, son tus encantos una linda melodía. Puerto Ayacucho, tierra soñada, cuando estoy lejos, escrítece toda mi alma, que empieza el corazón. Yo quiero volver y luego preguntar por el amor de ayer, y sentirme feliz junto a ti, mi amor. Puerto Ayacucho, tierra soñada, son tus encantos una linda melodía. Puerto Ayacucho, tierra soñada, cuando estoy lejos, escrítece toda mi alma. ¿Quien trinta es el corazón? Bien trinta es el corazón Bien trinta es el corazón Bien trinta es el corazón